La aplicación y desarrollo de la aplicación está en esta en esta en esta en este hay dos comunales para alumnos uno es el desarrollo de la aplicación la parte del diseño en la parte del diseño básicamente está el producto de la aplicación es la parte virtual de la aplicación y una parte de desarrollo está también la parte de programación nosotros programamos en general, digamos, a través de un tipo aplicado la aplicación de la aplicación de la aplicación para Android en este caso es un tipo de particular de la aplicación para tener sus inteligencias no se si ya tiene la aplicación ¿que paso? ¿que paso? ¿como decís? la aplicación si, si, ya las tengo acá si, si, ya las tengo acá la primera es una solución ahorita, espérame que lo estoy extrayendo nosotros ya participó en el acceso para el nudo de la universidad para la plataforma virtual yo no estaría subiendo ahí los materiales para que ustedes puedan descargar de la aplicación para que ustedes puedan de la aplicación para que ustedes puedan descargar de la aplicación de la aplicación ya tenemos la presentación, Julio de la aplicación de la aplicación va, esta bien bueno, entonces primero que más el curso se llama Tecnologías Móvilas para Android este es el nombre que tiene el modo básicamente está orientado al desarrollo de aplicaciones para este tipo de teléfonos todos los tipos y productos con las plataformas suyas utilizando Android es un sistema digital por eso es que digamos se ha poblado bastantes equipos actualmente tablet de teléfonos 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 entonces básicamente se puede incluir la parte de los puntos de la aplicación también se ha incluido ahora porque básicamente este mercado digamos este desarrollo de aplicaciones móviles es digamos todavía un mercado cautivo al que puede acceder uno con bastantes posibilidades es decir por ejemplo si ustedes actualmente cuentan con un computador o si vivimos con el mío que hay internet se pueden dejar acá desde acá y comenzar a desarrollar aplicaciones para móviles que pueden ser distribuidas de diversas formas pero si puede ser bastante fácil de desarrollar este grupo de aplicaciones sin necesidades muy especiales si no tienen mucho dinero ustedes pueden comenzar a trabajar si no tienen las aplicaciones es lo que siempre se busca por las posibilidades generales una recuperación y diversión que se han hecho en sus carreras de estudiantes en sus carreras necesarias básicamente mi correo les aparece ahí yo les voy a poner ahí también la referencia después mi correo y mi teléfono para la gente porque hay alguna duda consulta Julián va a estar colaborando también en el pueblo apoyándonos en todas las partes del laboratorio prácticamente Julián también es una gran experiencia en el desarrollo de las computaciones en la parte estadillada y nos va a poder colaborar también en alguna parte del curso entonces él también se queda una el profesor que nos va a colaborar en esta parte de esta manera ya les pasó la siguiente lámina sí ahí está dale en la lámina 2 básicamente estamos en la unidad la primera en la introducción del curso sería presentar la metodología de cómo vamos a estar desarrollando todas las actividades y instalar las herramientas eso es prácticamente lo que vamos a hacer por ahora pero hoy lo que hacemos es un año día y ahora en esta en esta en esta primera presentación que es ahora presentación ahí estamos dale Julio aló 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 se fue la energía ahí va entonces voy a ver ahora porque ahorita lo que podemos hacer es instalar la herramienta si quieres para mientras aló vamos a empezar en eso y en todo eso y después seguir continuas con la presentación yo le puedo explicar acá ahí va va aló va ahorita tuvo un inconveniente ayer este mi hermano que se acaba de ir la energía donde él está entonces vamos a empezar a instalar la herramienta entonces ya la pusieron a descargar varios de ustedes vale entonces ya se va a restablecer la energía porque casi siempre se les va y es como es más o menos ese país se parece el salvador como en los años 80 más o menos que cada rato se viene aquí entonces así que no se preocupen por lo que sucede vale entonces el archivo zip del ADP voy a descargarlo vale y vamos a hacer un par de voy a explicar como se instala pues es sencillo solo se descomprime verdad y y hay que levantarlo para ver que no hay ningún problema entonces este pero la cosa es que el archivo pese casi 400 megas más o menos entonces me imagino que ahorita va a empezar por el 20% la mayoría por ahí vale entonces lo que vamos a hacer para agilizar un poco el proceso yo voy a copiar como se llame tengo un disco duro externo voy a copiar y entonces voy a pasar por fila vamos a copiar en una de las máquinas verdad y de ahí a ver si alguien manda alguna usb o algo así para copiarse ya bueno así analizamos un poco el proceso porque eso es lo que más nos va a tomar tiempo realmente entonces si tienen usb o algo pasen acá adelante y voy a empezar a copiar vamos a desconectarlos para arriba vamos a darle prioridad ahorita a los discos porque los discos son más rápidos porque las usb a veces algunas si son un poco lentones no 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 ah va está bien déjeme ver bueno entonces sí vamos a poner vamos a poner mi disco externo también porque aquí ando el jdk no 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 el adt en el raíz se lo pongo el compañero ahí el que me dio el disco en el raíz se lo voy a dejar entonces el jdk lo tiene después lo voy a copiar también installers aquí dice el jdk chuncomo aquí debería estar aquí dice el jdk maestría bfg o pagina chanchan tools para borrar quiero ver a dónde está el dichoso jdk para windows aquí está este podemos usar voy a copiar acá vaya el joven ahí están los dos el adt y el jdk el jdk en estas máquinas ya está instalado hay una casa del jdk vaya el adt no está el adt chuncomo solo que no me lo ha reconocido de este post tiene helado estos no tiene que entrar solo ahí entra ahí está siento como que está lo malo lo había puesto malo está rápida por suerte entre las rápidas porque hay otras que son bien lentas tal vez hagamos una cosa el compañero que se la llevó tal vez haga que se lo pase a otro para que avancemos ya le está pasando a alguien si ah va no hay problema vaya quiero ver voy a desmontar mi disco para montar acá vamos a expulsar esto vaya pásenme aquí otra usb sí la pases la pases y la pases y la pases no yo está todas la pases de tierra de pato ¿O por qué no te la llevas? Pásame ahí en la lluvia Y yo llevo para otro grupo Y para ti Gracias 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 ¿Memo es esta de acá verdad? Ya va a acabar la suya Todavía no No si acabo la La HP dice Memo está copiándole todavía Vamos a ver 470 Si esta bien La HP era rápido Si Lo que pasa es que al final no se que se Se ponen ahí Vaya Este lado es este Este Esёрto Para Se ponen ahí en la parte La 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 Ya no tengo más USB joven, porque quiero ver, ah bueno, acá mire prestemes. Es que estos disquitos son un poco más rápidos, me deciden solo que le repliquen ellos por ahí. Reservado dice, no, ahí en reservado sistema, se la puedo copiar ahí. Ya lo copió el primero, ya le voy a dar su disco y ahí el ADT para Windows. Dice, demasiado, deja cancelar, no, tiene espacio ahí, solo copió dice, solo lo voy a copiar en el otro entonces. Bueno, no me dejo en eso. En Memo ya no pasó. Ya no pasó, ahí se ha quedado, mire. Va, entonces. Tampoco, ahí están copiando. Quiero ver, y el otro lo desmontó, sí, vean. Sí, ya lo desmontó. Sí, porque ya se apagó todo. Va, dejo, ahí están. En 1 y 1 quedaron. Sí. Va, ya terminó, Memo ya terminó, dice. Quiero ver. Se tiene que apagar la dichosa lujo, es un gran... Sí, que no se apaga. No se apaga. La mierda debe apagarse, aquí está otra. Aquí van, los dos van ahí, el J de K y el ADT, esos dos vamos a usar por de pronto, vamos a pasarles más cosas más adelante. Quiero ver, Paty dice, y de ahí Paty Flore, dice, también ahí, son dos diferentes. No, es que te paga la hija, otra Paty. Otra Paty. Ya terminó, Paty, Paty, nada más. Paty Flores está todavía ahí. Sí, esa ya estuvo. Sí, ella ya estuvo. ¿Cuál era? Esta, esta era. Va, solo falta Paty Flores, pero aquí es Paty Flores. Le falta el J de K. Paty Flores. Sí. No, es que ya estábamos copiando, copié otro que no era. No, el J de K. Va, ahí está, fresca. No, al 1 le falta a usted. A lo 1 le falta a usted. Si es rápido esta Kingston, ya terminó, miren, el de ella del sube todavía está ahí pensando No, no van a venir, todas las clases van a ser remotas Si, bien, si ¿Vas a Pati Flores de este? no sé que al final de cuentas si se salió tardando sí no 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 Ahora es un poco libre en el computador y cuando me quito ahí, creo que es un poco así. Pero yo creo que es más como yo veo, ¿verdad? Sí, pero no te cuesta. No, pero es como el más de la clave para ti, no es un poco más. ¿Cuáles son las cosas? No, 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 no. Hasta la noche, nomás vamos a quedar esta mañana. Ya no voy a quedar. Esperamos. ¿Y ustedes son de licenciatura o de ingeniería? De licenciatura Licenciatura ¿Y todos son de licenciatura? Sí No, hay dos de ingeniería Dos de ingeniería Sí Esta era la primera que pusimos, parece que era la suya Sí No lo cierro porque ya está copiando todavía Vaya, todavía está copiando la suya Yo no sé cuál es la que se trabó realmente Néstor dice la suya Va, entonces el proceso sería que busquen la partición esa que es persistente, ya sea la F o la E y ahí lo descomprimen, ¿verdad? O sea, el proceso primero para los que ya tienen el archivo Quiero ver 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 Quiero ver